muy buenas noches una vez más sean ustedes bienvenidos a tu programa historias de vida y de fe hoy es nuestro tercer programa ya nuestro tercer programa de la segunda temporada de estos maravillosos domingos de octubre de verdad que nos sentimos sumamente felices todo el equipo de telenor el equipo de producción en la luz a creer de payola pero mi joyce saladín quien se ha entregado en cuerpo y alma en este programa de verdad que grandes bendiciones para ella así es que te voy a contar brevemente lo que vamos a vivir esta noche en este maravilloso programa te cuento que tenemos la participación de una entrevista magnífica a uno de los corredores de seguro más importantes de la región geobroker con nuestro amigo galo scalfuggeri tenemos también una entrevista a una doctora bella magnífica un corazón grande nuestra querida gianna castillo hematóloga pediatra donde nos va a hablar un poquito sobre algunos tipos de cáncer los que son líquidos y los que son sólidos en niños en bebés también tenemos dos testimonios de dos mujeres bellas que hoy decidieron abrir su corazón abrir su vida contarnos su historia contarnos y hablan un poquito de su fe así es que no te puedes perder este magnífico programa que en breve pues ya continuamos con más y pues te digo a ti que sigas aquí con tu televisor de frente y gracias por permitirnos entrar a tu casa entrar a tu hogar a que veamos historias de vida y de fe todo aquello que te inspira lo que te motiva lo que sólo tú puedes alcanzar lo que te llena de orgullo con nuestras tarjetas visada podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto solícita la en cualquiera de nuestras sucursales asociación duarte adaptados a tus necesidades las buenas jugadas se disfrutan en hd con vivos de teleno a 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 la temporada primavera verano y el avejero los recibe con un mes completo de ofertas Durante todo el mes de abril aprovecha nuestros especiales por cambio de temporada. El Avejero, donde todo viene por Aguasalá. Un mes completo de ofertas en todas nuestras tiendas. Bien, muy buenas noches. Continuamos en tu espacio, en tu programa Historias de Vida y de Fe. Y como lo prometido es Teuda, que te dije al inicio de este programa, pues estoy acompañada de Galo Scalfuggeri, quien tiene una empresa que es una corredora de seguros geobrokers. Buenas noches, Galo. Buenas noches, Carmen. Un placer aquí compartir contigo en también tu programa. Así es, tú sabes que esta es nuestra segunda temporada del programa Historias de Vida y de Fe. El primero la gente le encantó y este pues mucho más porque tenemos muchos contenidos súper interesantes. Pero hoy, como le habíamos prometido a nuestro público bello, vamos a compartir un poquito sobre las empresas aseguradoras. Y ustedes, en el caso que son corredores de seguros, nos van a hablar de las ventajas, desventajas, cuál seguro nos conviene, cuál no. Una serie de situaciones que iremos conversando en el día de hoy. Pero antes que iniciar todo esto, queremos saber qué es geobrokers exactamente. Bueno, geobrokers es una firma de corretaje de seguros que está establecida aquí en San Francisco de Macorís desde hace 12 años ya. Desde hace 12 años está geobrokers. Así es. Y dentro de nuestra función, básicamente es igualar en conocimientos técnicos al afiliado consumidor del seguro con las aseguradoras. Sabes que al seguro ser un producto financiero complejo, el conocimiento técnico del consumidor común no está muy edificado con relación a las aseguradoras. La idea es que la ley de seguro de la República Dominicana establece la figura del corredor de seguros para eso, para que haya una persona, una entidad que contrate y asesore a los afiliados en materia de seguros. Ok, ustedes vienen siendo como un enlace dentro de las aseguradoras. ¿Ustedes, quién dice, defienden al asegurador, al asegurado? Orientamos al asegurado a lo que le conviene, con las aseguradoras que le conviene y negociamos también las tarifas y las coberturas que necesitan. Perfecto. Entonces, geobrokers ya entendemos lo que hace. Ahora vamos a conversar un poquito sobre los seguros que tiene nuestro país. ¿Tenemos idea de cuáles son las empresas aseguradoras que hay en nuestro país? Claro, el sector de aseguradoras es muy amplio. Ahora mismo hay más de 20 o 30 compañías de seguros operando. ¿Más de 20 o 30? Así mismo es. Lo que pasa es que las que más suenan son las principales. Como las comunes que conocemos, ¿podemos hacerle mención? Bueno, tenemos Humano, tenemos... Seguros Universal, Mafre VHD, Valic, Seguros Reservas. Cenasa, que es el público, ¿verdad? Cenasa es una aseguradora del Estado. Ok, ¿cuál otra? Tenemos Colonial, tenemos Worldwide, tenemos BMI, tenemos Sura. Ok, ¿todos estos son aseguradoras médicos para personas que...? Todas ofrecen seguros que tienen que ver con salud. Excelente. Unas tienen que ver con seguros de salud propiamente dicho, otras salud internacional, otras vida y así. Otras ofrecen toda la gama. Dentro del grupo que tú tienes de las empresas aseguradoras, ¿cuál tú entiendes o cuáles beneficios pueden ellas aportar al paciente para mayor cobertura de situaciones de enfermedad? Mira, básicamente el catálogo de servicios está establecido por ley en el país. Explícame esa parte. En cuanto a lo que es el seguro básico de salud o el plan básico de salud, como comúnmente se llama. ¿Cómo enumeramos estos servicios? Básicamente en dos o tres grandes ramas, que son la parte ambulatoria, que cubre lo que son consultas, exámenes, estudios y emergencias. Esa es la parte ambulatoria. La parte ambulatoria. ¿Todos los servicios de seguro tienen que ofrecer eso? Sí. La otra parte es la parte ya de internamiento, procedimientos médicos ya de cirugías, temas de politraumatismo, cuidado intensivo y tratamientos ya de enfermedades catastróficas. Ok. Entonces, dentro de estos planes, los más comunes, los que ofrecen una mayor cobertura, ¿cuáles tú entiendes que son los más, lo que el paciente o nuestra población que está viendo el programa ahora, tú les recomiendas que obtengan? Mira, hay un tema muy delicado, porque el plan que todo el mundo tiene, básicamente todo el que trabaja y cotiza al sistema de seguridad social, es el plan básico de salud. Y las coberturas son estándar en todas las ARS. Todas tienen la misma cobertura. Cubren lo mismo todas. ¿Qué diferencia una ARS de la otra? Es la red de proveedores que tenga. Eso es, qué médico lo coge, un médico no coge el otro. ¿Se entiende? Mientras más amplia la red, más cómodo para el afiliado, porque puede ir a más médicos, puede ir a más centros también de salud. Ahí está básicamente la diferencia. Ya. Entonces, tú me hablaste de que cubren enfermedades catastróficas. ¿Esto se paga un servicio aparte o está incluido dentro de lo básico? Dentro del plan básico está incluido hasta un límite de un millón de pesos escalonado. Depende del tiempo que tenga el afiliado cotizando al sistema. A partir de 12 cotizaciones ya tiene el millón completo. Ya ha agotado su millón. Puede acceder al millón en un periodo de 12 meses. Te explico. A partir de las 12 cotizaciones ya tiene acceso al millón de pesos para la cobertura catastrófica. Si la agotó, en los próximos 3, antes de los 12 meses, tiene que esperar que cumpla el año para que les repongan otra vez la cobertura. Y eso es un dolor de cabeza para los pacientes de cáncer. De cáncer. Sí, porque enfermedades catastróficas tenemos cáncer. Todo tipo de cáncer, poli-traumatismo, quemaduras graves, infarto al miocardio y problemas cerebrovasculares. Perfecto. Entonces ahora como te iba a explicar. Tenemos una de las chicas que nos ha abierto su mundo, su vida y nos ha contado su historia. Donde dice que ella agotó su seguro de enfermedades catastróficas. Que ya no le cubren más que el millón que tenía, pues se le fue con esta enfermedad. ¿Qué ella puede hacer en este caso? Mira, es muy lamentable. Nosotros aquí en el país tenemos una cápita muy baja de seguro en cuestión de consumo de seguro per cápita. Me explico. El público común o el ciudadano común se conforma simple y llanamente con acceder al sistema y que le cubra lo que le cubre. Lo básico. Porque nunca creemos que no va a pasar nada. Lo ideal es adicionalmente a la cobertura del plan básico es usted contratar una cobertura complementaria que le lleve la parte catastrófica a otro millón más, a medio millón más y así. ¿Por qué? Porque al momento de que tú agotas tu primera capa de cobertura, que es ese millón de pesos, tú tienes acceso ya a una cobertura adicional, a una sombrilla adicional que puede ser desde 500 mil pesos hasta lo que tú quieras. Hay planes, por ejemplo, de seguro de salud internacional que te cubren hasta 2 millones de dólares al año, 3 millones de dólares al año. ¿Son muy costosos? Son costosos, pero en realidad no son tan costosos como nosotros creemos. Sí, pero imagínate, la mayoría de la población tenemos el seguro básico, la mayoría son personas empleadas, pero ¿y aquellos que no tienen empleo a dónde pueden dirigirse para obtener un plan de seguro por lo menos básico? Bueno, en el caso de dirigirse, pueden dirigirse a cualquier ARS, inclusive pueden dirigirse a nuestras oficinas. Entonces, ¿aunque no tengan un empleo en la actualidad? Aunque no tengan un empleo. Nosotros tenemos, por ejemplo, planes catastróficos que van desde mil pesos al año y te cubren medio millón de pesos, incluyendo un seguro de vida de 100 mil pesos y gastos funerarios de 50 mil pesos también. O sea, que hay solución para todo el mundo, para todos los presupuestos. Y una inquietud que nos llega, si una persona no tenía una cobertura de un plan de seguro de salud y se le presenta, es diagnosticado con esta situación de cáncer, ¿cómo puede proveerse de un seguro? ¿Es posible hacer esto? Eso no es posible. Te voy a decir por qué. Una vez que es diagnosticado, ¿se le dificulta obtener un plan de seguro? Claro, porque el principio del seguro es que tú entras para cubrir una eventualidad, no algo que ya existe. Cuando ya tú entras con una enfermedad, tú le estás prácticamente vendiendo la enfermedad a la compañía de seguro. Y eso no lo aceptan los aseguradores que dan soporte a las aseguradoras locales. Lo que sí hay ofertas de mercado, pero no es lo que tú andas buscando. Donde una persona ya diagnosticada con una enfermedad grave de esa, hay compañía de seguro que la administra la enfermedad. ¿Cuál es el beneficio de eso? Bueno, va a tener acceso a los médicos de esa red, a los precios preferenciales de esa aseguradora, auditorías médicas. Y va a tener el apoyo de una compañía de seguro que le paga millones al sistema. No es lo mismo usted entrar como paciente privado a los precios que se manejan actualmente directos a lo que maneja una compañía de seguro. Eso es lo más parecido a una solución para una persona. Pero tendría que pagar entonces una póliza mucho más alta porque ya tenemos la situación arriba, como decía. Sí, 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 se paga prácticamente es un depósito porque es una administración de la enfermedad que se va a hacer o del tratamiento, mejor dicho. El tratamiento. Siempre he escuchado que el seguro de Senasa tiene mayor cobertura con enfermedades catastróficas que los otros seguros. ¿Esto es cierto realmente? ¿Senasa te asegura más en este tipo de situaciones, de enfermedades? Qué bueno que me preguntas porque el término Senasa está un poco desvirtuado en nuestra sociedad. Explícame el término Senasa. Porque Senasa es una ARS, así como lo es ARS Humano, Primera, Palic, Reserva Universal. Igual es una empresa. La otra, la de MAFRE. Sí, pero ¿qué sucede? Cuando las personas se refieren a Senasa, lo que se refieren es al plan básico de salud, que en un principio Senasa es lo único que ofrecía, pero ya Senasa también ofrece planes privados. Entonces la gente dice, ah no. Y en verdad, el plan básico tiene mayor cobertura que los planes comunes. Por ejemplo, los planes intermedios y bajos de las ARS privadas solamente te cubren, por ejemplo, medio millón de catastróficos. Y un 85% de medicinas o un 85% en los laboratorios clínicos. Sí, sin embargo, el plan básico de salud te llega hasta un millón. ¿Eso es con Senasa en este caso? No, eso es con cualquier ARS del sistema. Lo que pasa es que Senasa es una ARS que forma parte del sistema. Pero las personas que son de escasos recursos se dirigen a Senasa. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, porque tú vas en Senasa, en cualquier ARS, en la empresa te van a descontar la misma cápita de acuerdo a tu salario. La ventaja que tú tienes es que vas a estar en la ARS que tú quieras. La ley te da la potestad, tú elegís la ARS que tú quieras y tú eliges la que mejor te sientas. Pero vuelvo a mi inquietud, porque tengo una conocida que ella es... A toda su familia, cuando fueron a cotizar por medio de un trabajo de un familiar, pues le dieron las diferentes aseguradoras. Pero hubo una que le tocó Senasa. Y justamente esa una que le tocó Senasa, pues con el tiempo, pues padeció de un cáncer de seno. Y las otras no le cubrían, no le daban un monto completo como lo que le está ofreciendo Senasa. No, es que... Por eso es mi inquietud y mi duda. Es que el catálogo de servicio está establecido por ley. Es una ley que dice, todas las ARS tienen que cubrir esto así, 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 así. Ok. Es algo estándar. ¿Podrías desglosarme el porcentaje de cada uno de los servicios que cubren todas las ARS? Un ejemplo, yo te mencioné el 85% en medicina. Bueno, por ejemplo, te puedo decir que te cubren 1.300 pesos en habitación. 1.300 en habitación. Es el básico. Ajá, 10.000 pesos en medicina por receta. Ok. Eso es al año, ¿verdad? Al año. Te cubre, por ejemplo, el tema de los análisis médicos te cubren un 85%, igual que las emergencias. Básicamente eso, pero ¿qué catálogo es? Hay algunas que te cubren 15 laboratorios por mes, hay otras que te cubren más. No, si es el plan básico, todas te cubren lo mismo. Todas deben cubrir lo mismo. Ahora, si tú contratas un plan complementario, ahí sí hay diferencia. Cuando tú contratas un plan complementario, depende de la cobertura, también es el precio. Hay planes complementarios que cuestan 200 pesos, 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000 mensuales. Mensuales. Entonces, tú dijiste algo interesante, y sé que nuestro público quiere volver a escuchar, de que en Geobroker, si tú no tienes, te pueden hacer un plan elaborado para ti, aunque no estés ahora mismo asociado o no estés trabajando en un empleo privado. Así es. Explícame esa parte, ¿y dónde queda Geobroker? Nosotros tenemos soluciones de seguro desde 1.000 pesos al año, te decía. 1.000 pesos al año. 1.000 pesos al año. Cobertura de medio millón para enfermedades catastróficas, un seguro de vida de 100.000 pesos y de últimos gastos de 50.000 pesos. Cualquiera puede acceder a adquirir esos productos. También, eso de peso, te digo, de donde empieza el rango de cobertura, 500.000 pesos, pero podemos ofrecerle 1.000, 2.000, 3.000, lo que la gente quiera. Exacto, y mientras más usted obtiene de cobertura, pues más tiene que pagar el año, eso es obvio. Así es, y nuestras oficinas están ubicadas en la Plaza Caribbean, en el segundo nivel, hay un retorno bien grande que es Geobroker. Geobroker, perfecto. Galo, Scarfugiere, pues mil gracias. Sé que tus informaciones no han sido de mucha utilidad para todos nosotros, así que Papá Dios te bendice y pasen por Geobroker, así obtener su póliza de seguro. Gracias, nos vemos en breve. Ya tenemos en la región nordeste la Unidad Integral de Hematoncología y Especialidades INEMET, con un grupo de médicos especializados capacitados para prevenir, diagnosticar y tratar todo lo relacionado al cáncer. La unidad cuenta con tecnología de punta para asistirnos en el diagnóstico de tus enfermedades. Te ayudamos a curar tu enfermedad cuando es posible, a mejorar tu condición de salud y calidad de vida. Somos Uniones. Uniones, luchando contigo contra el cáncer. Llegó la temporada primavera-verano y el Avejero los recibe con un mes completo de ofertas. Durante todo el mes de abril aprovecha nuestros especiales por cambio de temporada. El Avejero, donde todo viene por Aguasalá. Un mes completo de ofertas en todas nuestras tiendas. Luchemos contra el cáncer. No fumes. El tabaco está vinculado con al menos 15 tipos de cáncer y es responsable del 30% de las muertes por cáncer. Acá en tu tercer programa de la segunda edición de nuestra segunda temporada en tu programa de historias de vida y de fe, pues ahora estamos con una hermosa doctora joven. Ella dice que aparenta jovencita, pero yo la veo bella y jovencita. Así es que me engañaste, de verdad. Estoy acompañada de mi doctora. Ella es hematóloga y es también hematóloga pediatra. Sí. ¿Tu nombre? Bien, buenas. Buenas. Gracias por la invitación. Ay, con un placer. Mi nombre es Gianna Castillo. Gianna Castillo. Sí, soy como tú dices, hematóloga pediatra. Hematóloga pediatra. Gianna, ¿y dónde laboras a ver? Estamos actualmente trabajando en el siglo XXI. Estoy ubicada en la torre ejecutiva, en el quinto piso, en el consultorio 504. Ok, ¿la torre ejecutiva es la que está como al lado o la que está en el frente? Es la que está al lado del centro, o sea, en el mismo centro, en la calle Duarte, esquina La Cruz. ¿En la 500? 504. Bien, entonces vamos a hablar antes de que, porque hoy este programa, como ya habíamos informado, va a hablar un poquito del cáncer, pero en este caso es un cáncer en niños, porque eres pediatra y eres hematóloga. Entonces, según nos estuvimos conversando ahorita, en los comerciales, fuera de cámara, estuvimos hablando que la parte del cáncer, se trabajan los cánceres que son líquidos y los cánceres que son sólidos, y en el caso tuyo te tocan los cánceres líquidos. Pero antes de eso, coméntanos, ¿de qué trata tu especialidad? ¿Qué es una hematóloga pediatra? Sí, realmente la hematología, en el caso mío, pediátrica, pues es la ciencia que se encarga del estudio de la sangre y de los componentes de la misma, de las plaquetas, de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos. Como tú decías, el cáncer, en sentido general, el cáncer infantil no es el más común. No, no es el más común. Ocupa aproximadamente de un 0.5 a un 4%. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero dentro de ese 0.4 a 4.5%, pues se van a dividir en dos tipos de cáncer. El cáncer líquido, como tú decías, que es lo que realmente corresponde a la parte hematológica, ahí están constituidas lo que son las leucemias y los linfomas. Y está la otra parte de los tumores, que son los tumores sólidos. Ya esa parte corresponde a la parte oncológica. A la parte oncológica. A mí me corresponden los tumores líquidos. Los líquidos en los niños. El cáncer líquido, perdón. Ya. Entonces, cuando hablamos de cáncer líquido, ¿qué es exactamente el cáncer líquido? ¿Cómo yo puedo, en términos llanos, cómo Carmen Joel puede interpretar qué es cáncer líquido? Sí, cuando me refiero a cáncer líquido, me refiero a leucemias, como decías, y el linfoma. Las leucemias, pues son un tipo de cáncer que afecta la producción de las células sanguíneas. Ok. Es decir, es una producción de células anormales, se van a replicar, se van a reproducir de manera descontrolada, y entonces van a ocupar el lugar de las células buenas. Es decir, van a ocupar el lugar... Es como que van envenenando tu sangre. Bueno, básicamente van reproduciéndose células que son ajenas a la médula, y por lo tanto no van a hacer la función que hacen las células normales. Ahora entiendo. En este caso, un ejemplo, las plaquetas tienen la función de coagular adecuadamente la sangre. Perfecto. En el caso de la leucemia, cuando se hace una replicación anómala de células que ocupan el lugar de las que producen las plaquetas, pues entonces vamos a tener un paciente que no va a coagular bien. Ya. Y de ahí es una cadena de síntomas que van relacionados realmente a lo que es la afectación de las células sanguíneas. Entonces, por ende, la alimentación, pues tu cuerpo no la absorberá correctamente. ¿También puede influir ahí que la sangre no haga este proceso de drenar, de fluir libremente en tu cuerpo? Sí, o sea, correctamente. Nuestro sistema sanguíneo, para que fluya de manera correcta y haga la función correcta que es lo que se afecta en la leucemia, pues se ve comprometida cuando hay una clonación anómala de esas células. La parte tuya es una parte que yo digo que es un poco como triste, es una parte donde más las madres, las mujeres nos toca, de verdad, es muy sentimental, muy emocional esta parte, pues es tratar con niños que padecen de esta situación, lo que es la leucemia, los linfomas. ¿A qué edad más o menos es lo más frecuente en los que se puede detectar esa enfermedad en los niños? Sí, en el caso de las leucemias, igual del linfoma, haciendo un cápita para definir un poquito lo que es el linfoma. Sí, porque me quedan, me quedan mal. El linfoma es el cáncer de los cánglios, eso que la gente llama adenopatías. Que salen como unas bolas. O bolitas, o reumas, como lo conoce comúnmente. Esas adenopatías, cuando se ven afectadas por crecimiento de células anormales, entonces es lo que se conoce como linfoma. Ok, son como unas pertuberancias que salen, pueden, en diferentes partes del cuerpo. En las regiones donde se encuentran los cánglios, normalmente en el cuello, en las axilas, en la región inguinal. Pero a veces, fíjate que a algunos niños cuando están en crecimiento, les salen como unas bolitas. ¿No te han llegado madres preocupadas? Mira que mi niño tiene una bolita, algunos dicen que es una infección o como que es algo normal. Es normal estas bolitas que a veces uno les siente. Por ejemplo, yo cuando tenía edad pequeña, a mí me salían esas bolitas. De eso, los cánglios forman parte de nuestro sistema de defensa. Son unas bolsitas, vamos a definirlas así para que todo el mundo me entienda. Son unas bolsitas que se encargan de recolectar todas las infecciones cercanas al lugar donde ellas se encuentran. Por ejemplo, en el cuello, ellas son las encargadas de recoger las infecciones de las gargantas, del oído, de la nariz. Igual las axilares, todas las infecciones que tienen que ver con el tórax y las inguinales con la parte de abdomen y de las vías urinarias. La característica o la diferencia para saber que una adenopatía, leí tu pregunta antes que la hiciera. La diferencia son ciertas características clínicas y ahí va enfocado yo creo que la orientación. Las adenopatías, bueno, pues tienen una característica, las que son de origen benigno, no crecen demasiado, tienen un tamaño menor a 2.5 centímetros, es decir, menos del pulpejo del dedo. Sí, son como así, eran pequeñitas, yo recuerdo que eran pequeñitas y se mueven como que son movibles. Exactamente, son móviles, no son fijas ni adheridas y no se relacionan a sintomatología generalizada como la fiebre, la pérdida de peso, la sudoración profusa. En cambio, las adenopatías que son, o los ganglios linfáticos aumentados por malignidad, pues tienen un tamaño grosero, agresivo, que llama la atención, es un crecimiento anormal. ¿Producen dolor esos ganglios que son anormales? Generalmente no dan dolor, los ganglios inflamados por secundarios de infecciones sí duelen, pero en el caso del cáncer es una adenopatía que empezó pequeña pero que a la semana ya se puso muy grande. Es única normalmente, en el caso de la infección son múltiples adenopatías, el paciente va a tener un historial de pérdida de peso, luce enfermo, el mente de cáncer. ¿Las ojeras son muy propensas en este tipo de pacientes? Bueno, un niño que no puede descansar bien, que tiene malestar general, pues va a lucir crónicamente enfermo. ¿Qué tipo de síntomas producen? Ya tú dices que lucen enfermo, entonces ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué un padre puede observar y poner en detalle de que su hijo puede hacer que esté por esta línea, Dios los libres? Sí, es muy importante que puedan identificar esos signos de alarma, vamos a decir así, tanto para el linfoma como para la leucemia. Como en el caso de las leucemias, como dije, si hay evidencia de sangrado, pues eso nos hace pensar que hay una invasión de las células plaquetarias, de la línea plaquetaria. Anemia, eso se va a traducir como palidez, cansancio, mareo, debilidad, el sueño, el día, porque es lo anormal. El mareo, que es algo muy... Pero como un niño dice que donde está marea, es difícil, porque a veces el niño no sabe. No, bueno, recordemos que la edad de mayor afectación es de los 5 a los 14 años. Esa es la pregunta anterior, ¿en qué edad se detecta? ¿De 5 a 14? Sí, de 5 a 14 es la edad. Tenemos excepciones, como en todo, de casos de niños de un año, de dos años, inclusive niños que han sido diagnosticados inmediatamente nace. Porque hay leucemias que son congénimas, es decir, el niño nace. Pero en la edad más vulnerable, pues los síntomas de anemia se pueden identificar de diferentes maneras. ¿Un pediatra normal que no tenga esta especialidad, a través de sus chequeos rutinarios, de que usted tiene que llevar sus hijos al médico mínimo una vez al año, hacer sus chequeos rutinarios, un pediatra puede detectar estos síntomas? Sí, definitivamente, porque como decía, la anemia tiene un sinnúmero de síntomas y de signos. La palidez, la poca tensión en las escuelas también. Exactamente, el déficit del rendimiento, un niño que siempre está cansado, que siempre está durmiendo. Y como dije, la palidez es un signo muy característico. ¿Esta enfermedad les produce náusea a los niños? ¿Vomitan con frecuencia o no? Bueno, como parte de los síntomas generales, el vómito quizá no sea uno de los más comunes. De los más, ok. Pero ya en el transcurso, cuando va evolucionando, avanzando, pues sí podemos tener muchísimos síntomas. ¿Fiebre? Falta de apetito, la fiebre es un elemento principal, sobre todo una fiebre que es persistente, que no antecede a ningún dato o signo infeccioso. Una fiebre que es sin predominio de horario, por más de una semana, eso es una característica importante. El dolor óseo. ¿En los huesos? ¿Le da dolor en los huesos? Sí, es otro síntoma también peculiar de lo que es la leucemia. ¿Y dolor de cabeza? ¿Le produce dolor de cabeza? Dolor de cabeza. Y eso va muy de la mano también con la anemia. Ya. Otro síntoma, la pérdida de peso. Baja muy rápido. Un niño que baje 10 libras en un mes, 20 días, pues podemos pensar que está padeciendo de una enfermedad como el cáncer. Ok. Y así otros síntomas, el abultamiento o la distensión del abdomen. En el abdomen tenemos órganos que forman parte del sistema hematopoyético. Ya. Entonces se le crece el abdomen. Como el vaso, como el hígado, pueden tener crecimiento de uno de esos órganos. Y todo lo que tiene relación con la serie blanca, como las infecciones, van a ser pacientes que van a ser propensos a hacer... Infecciones de amígdalas. Infecciones de amigdalitis, de repetición, infecciones respiratorias agudas. Ok. Oricurinarias. O infecciones urinarias, exactamente. Bueno, un caso un poco complicado para muchas mamás porque estos síntomas, pues por lo general los niños los presentan muy a menudo. Pero lo importante de esto es poder detectarlos llevando a su niño al pediatra. ¿Cómo es que tú recomiendas? ¿Cuántas veces debe una madre al año llevar a su niño al pediatra? Sí, el seguimiento en el primer año debe ser mensual. Sí. Recordemos que en el primer año hay muchos cambios en la talla, en el peso y alteraciones que van a ser detectadas. Y con la premura que tú lo hagas, pues podemos tener una conducta, ¿verdad? Y tomar precauciones que en ese primer año son definitivas. Definitivas. Básicas. Ya luego del primer año, pues el chequeo puede ser cada dos meses, trimestral. Por lo menos hacer un chequeo dos o tres veces al año durante los primeros cinco años. Perfecto. Ya luego de ahí el chequeo puede ser anual. De una vez al año, ok. Pero sí hacer énfasis en algo. ¿En qué? Cuando tenemos un paciente con fiebre que no cede más de una semana, pérdida de peso, alguna evidencia de sangrado como moretones, sangrado en las encías, dolores óseos, dolor de cabeza. Y en el hemograma tenemos alteración de dos o por lo menos una de las tres líneas celulares, es decir, glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas. Entonces debemos acudir a un hematólogo. Cuando hablaste de moretones, a los pacientes que padecen de leucemia se les tiende a poner la piel como amoretada, como cuando no coagula o no sé, cuando se te da un golpe, algo así parecido, ¿verdad? Sí, la evidencia de sangrado puede ser o moretones, como yo mencioné, son manchas moradas o puntitos rojos que se llaman petequias. Se llaman petequias. Eso me dice que el funcionamiento de la parte de la plaqueta no se está dando bien, se está llevando a cabo. Y eso puede ser, por lo que dije, cuando hay una producción anómala de células que no forman parte de la médula, no dejan que las demás hagan su función. Entonces las plaquetas dejan de hacer su función, los glóbulos blancos dejan de hacer su función, igual los glóbulos rojos. Y ahí tenemos los trastornos de la coagulación, como los hematomas o los moretones, la anemia y las causas infecciosas que tienen que ver con los glóbulos blancos. Perfecto. Bien. Sé que las personas que nos están viendo también tienen inquietudes y yo como madre me voy a poner en este papel. Cuando una madre, tú le das el diagnóstico, ¿qué es lo que tú le recomiendas? ¿Cómo de ella debe manejar este niño? Bueno, lo primero es que cuando hacemos un diagnóstico de cáncer, lo primero es trabajar en un equipo multidisciplinario. Ok. No es el papel del hematólogo directamente, en el caso del linfoma y de las leucemias. Pero con la experiencia que tienes, en los casos que te han llegado, ¿qué propones? O sea, a eso me refiero, hay un protocolo para uno abordar ese paciente. Recordemos que el diagnóstico de cáncer no es solamente para el paciente que lo padece, sino en el caso, por ejemplo, de los niños, para el entorno. Sí. Estamos hablando de papá, de mamá, de abuelos, de tíos. Entonces tenemos que hacer un abordaje multidisciplinario. Debe darse la información acompañado de un psicólogo. Un psicólogo. Que es el que realmente debe orientar en la parte, hacer la preparación psicológica para entonces entrar en materia. El segundo paso que se procede luego de dar la información es dirigir al paciente a una unidad especializada. Ok. Dígase a una unidad oncológica, hematóncológica, donde se le pueda suministrar el cuidado especial. No es solamente la parte de quimioterapia, porque la quimioterapia ya sería la parte química, como su nombre lo dice. Hay una parte de prevención de las infecciones, hay una parte psicológica, emocional, apoyo al paciente. Y apoyo a los padres. Que realmente se debe brindar de manera correcta en las unidades oncológicas. Ok. Entonces es importante que la mamá sepa que cuando se aborda un paciente de este tipo debe ser manejado por un equipo multidisciplinario. Es decir, mamá, papá, recordemos, nos da una información, usted tiene que buscar ayuda, buscar soporte emocional, no solamente el área médica, física en realidad, en sí. Entonces, doctora, hablamos de lo que es el énfasis de que las madres tenemos que llevar a nuestros hijos mínimo una vez al año después que pasan los dos años de nacido. Sí. Mínimo una vez al año. Entonces, volviendo al tema de la enfermedad en sí, del cáncer con estos pequeños, ¿cuál es el porcentaje de vida que tienen los niños cuando se le diagnostica cáncer? ¿Es la mortalidad tan alta en adultos? ¿Cómo explíqueme esa parte? Sí, mira, en la parte pediátrica hay una ventaja. Lo primero que como mencioné al inicio y hacer énfasis en esta parte, el cáncer en sentido general, el infantil, no es el más frecuente. No es el más frecuente. Es realmente que en el cáncer infantil hay una sobrevida, en la leucemia, en el caso de la leucemia, una sobrevida de un 85% a un 90%. Ok. Es decir, que tienen un 90% de probabilidad de sanar, de curar más allá de los 5 años luego del diagnóstico. Bueno, es una noticia excelente porque yo sé que muchas mamás y papás que están viendo el programa y tienen casos como estos, pues al informarle esta excelente noticia de que su hijo tiene una buena probabilidad de vida cuando le diagnostican la enfermedad, Entonces, pues nos da mucho más fuerza y más fe para seguir tratando y llevando la prevención y mejorando la calidad de vida de nuestros hijos. Pero algo que se me quedó ahorita, ¿cómo nosotros debemos tratar el niño una vez que es diagnosticado? Porque a veces lo ponemos muy ñoño, lo acomodamos demasiado, lo sobreprotegemos y hasta lo malcriamos. ¿Cómo debe actuar la madre? Es algo normal porque de por sí nosotros, las madres o los padres, tenemos esa sobreprotección, sobre todo cuando tenemos un niño enfermo. Sí. Entonces, es importante sí saber que hay un niño que tiene cáncer, es un niño que debe tener un cuidado especial. Ok. Un niño que tiene riesgo a desarrollar enfermedades infecciosas, es un niño que tiene que tener una buena alimentación para mejorar lo que es su sistema inmune, su sistema de defensa. Ok. Es un niño que no debe tener contacto con otras personas que tienen enfermedades contagiosas. Es decir, que en un sentido sí debemos tener las medidas de higiene, de salud, de una buena nutrición, un esquema de vacunación completo. Ok. Es un niño que debe tener su higiene oral también adecuada. Es decir, que es un niño que necesita un seguimiento y un cuidado especial. Claro que sí. Pero en cuanto a las malgrades, es un niño también que tiene que ser corregido porque el niño va a seguir viviendo y el niño va a salir de esta dificultad, el niño va a sobrellevar esta enfermedad. Sí, debemos hacer corrección porque el que no ama no corrige. Es decir, si amamos nuestros hijos, debemos corregirlo. Claro, tomando en cuenta que hay padres que se les va la manita, no debemos golpearlo, no debemos llegar a la parte física de la agresión, porque realmente ningún niño, no solamente los que tienen cáncer, sino ningún niño debe ser maltratado físicamente. Ni verbalmente tampoco. Claro que debemos corregirlo e inculcarle normas, valores, preceptos que ellos deben saber que están ahí. Muy bien, pues nuestra doctora Gianni Castillo, pues vamos entonces, ya hemos llegado al final de esta entrevista, que me ha encantado y me ha fascinado. Sabemos que usted labora en el siglo XXI, ¿puede recordarnos por favor la suite y cuál es el edificio? Estoy en la Torre Ejecutiva del siglo XXI, en el consultorio 504, el teléfono 809-244-6300. Ahí están a nuestras órdenes, ya me puse a mi orden. Sí, están a las órdenes. Gianni Castillo, nuestra hematóloga pediátrica que ha venido a trabajar con nosotros y a informarnos, a edificarnos sobre lo que tiene que ver el cáncer en los pequeños y en nuestros hijos. Muchísimas gracias a ustedes, volvemos en breve, no te muevas.